Toca la pelota ahora, se viene, ya hizo, efectuó el tiro libre, Rosca Ramírez ahora la trae, la pide a Ocampo, vino para él, va Ocampo, va el 7, le pega Ocampo, ¡Oh! Luzero va a dar el 10 rebote, y Giannoli, Giannoli corta el cable rojo y la manda al córner, tiro de esquina para River. Ahora sí, se va con todo River al ataque, ahora sí arranca las armas aéreas, vamos a ver quién es la más clara, Teau Burbas, los malos respecto a las armas aéreas, también tenemos por ahí a Montiel, tenemos a los agueros también, ambos agueros podemos resaltarnos, pero ojo al hombre que la puede agarrar afuera del área, ahí no es posible. El centro de Leite, ¡cabezazo! ¡Salaverri! ¡Gol! ¡The River! Horacio Salaverri, lo dijo usted, Valentín, lo dijo usted, usted lo cantó, lo cantó usted, el zaguero, gran centro de Leite, es al punto penal, y Salaverri cabeció solo, nada que hacer para Lucero Álvarez, ahora River, ¡uno! ¡Cerro Largo cero! Y siempre que llovió paró, se han dicho no, eso significa que las cosas pasan, lo dije anteriormente, lo dije hace 10 minutos, atención con las armas ofensivas aéreas que puede tener el conjunto de River Plate, y acá se vio, con claridad, fútbol, y de esta manera aprovechándose entre los agueros, barra defensas de jugada, Salaverri le empujó, es cuestión de eso nomás. Algo más para resaltar, es que en ataque, hoy, Cerro Largo no tiene armas, no tiene nada. Villar es bueno, sí, es bueno, pero no sirve en el juego aéreo, con chaladora. Va Cerro Largo, toca al medio para Marcos Enrique, corta, no, muy buena jugada de Enrique, sigue Enrique, hace un rodeo, toca la pelota para el Tino Lima, tenta el centro rastreo, vino para el Chiqui Villar, la pisa Villar, toco para Lima, tira el centro, muy pasado, va Machado, la tocó atrás al medio, está, ¡vamos! Golazo, gol, gol, de Cerro Largo, gran jugada entre Enrique Lima, que tira el centro pasado, Machado la baja bien al medio, y Augusto Max, con una especie de media vuelta, media de boleda, le rompe Largo el Chazo, y ahora el partido está uno a uno, ¿cómo lo ve a usted, Valentín? Una jugada interesante, una jugada que descolocó a toda la defensa darsenera en esta situación, de esta manera, y Augusto Max más que nada, se aprovechó de la situación, y todo deriva en que las cosas van a estar empatadas uno a uno, en ocho minutos de complemento, prepárese en esta media hora, más unos minutos que queda de partido, fútbol al rojo vivo. Gracias por ver el video.